Bueno, la exhumación del cadáver del Franco esencialmente es un acto contra la memoria para obtener réditos políticos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque como historiadora, lo sé especialmente, aunque cualquiera podría saberlo, cuál es el valor profundo de los monumentos históricos, que no es reflejar lo que somos hoy, sino lo que fuimos. Y ningún lugar refleja mejor lo que fue el franquismo que el Valle de los Caídos. Cualquiera persona que lo haya visitado lo sabe. Es decir, el Valle de los Caídos es el recordatorio de lo que era la España hasta el año 78. Es cierto, un lugar sombrío, un lugar cerrado, un lugar sometido a una dictadura. España fue franquista, sí. Y al quitar el cadáver de Franco de ahí, lo que se hace es desvirtuar la realidad, desvirtuar esa imagen de lo que fue España. Es decir, es un recordatorio de la tragedia, la guerra y el espanto de la dictadura y por tanto también de lo lejos que estaba España de la modernidad hace apenas medio siglo y por tanto también de su espectacular y conmovedora transformación. El catalanismo político se ha suicidado, se ha disuelto, incluso en la violencia. Y ahora por tanto es la hora de la reconstrucción. La pregunta es, o el problema, es que Pedro Sánchez parece que lo que busca es la exhumación del catalanismo. Y lo que nosotros decimos es, no, el catalanismo ha fracasado, hay que enterrarlo. Y ahora es la hora de probar la única política que no se ha ensayado en Cataluña, que es la política constitucionalista. De incentivos, de apoyo a los constitucionalistas y de despliegue del Estado donde ha habido repliegue. Pues yo a los nacionalistas les ofrezco exactamente lo mismo que les ofrezco a los constitucionalistas. Es decir, ley y libertad. Y también les digo, ustedes tienen que reflexionar, tienen que pasar un tiempo en el rincón de pensar y meditar sobre los motivos que les han llevado hasta aquí. Porque no había motivos económicos, no había agravios reales. Lo que había es un oscuro sentimiento que anida en muchos seres humanos, que es la xenofobia. Y en este caso el deseo de no vivir con otros españoles. Tres reflexiones breves. La primera, salimos a ganar. La segunda, el señor Sánchez quiso estas elecciones, las convocó él. Le dijo a los españoles, exprésense con más claridad, tienen ustedes la oportunidad. Y por tanto yo le digo a él, si usted saca un escaño menos, tiene que dimitir. Reconózcalo. Y en tercer lugar, la condición absolutamente innegociable para un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es Cataluña. Es decir, el PSOE tiene que frenar su deriva reaccionaria de alianzas con los nacionalistas y apoyar la plena democratización de Cataluña. Es decir, el libro blanco para la libertad en Cataluña que estamos promoviendo y la defensa de un orden constitucionalista frente después del fracaso del catalanismo. Sin duda alguna, por supuesto. Yo dije que esa reagrupación debía producirse y también dije que si no se producía por la cúpula acabaría produciéndose por la base, como parecen indicar algunas encuestas. Y en todo caso digo, tiene que hacerse y se hará.